Música Hemos avanzado con el tema de la siembra en los taludes, en los más grandes, que son los que por ahí más cuesta que el verde aparezca, pero bueno, gracias a Dios el verde apareció y bueno, han ayudado un poco el tema de las lluvias y demás, pero bueno, está el riego totalmente instalado en ese sector, con lo cual, bueno, se está haciendo, de todas maneras se va haciendo una resiembra en los sectores que van apareciendo algunos claros y demás, pero muy contento con el tema, ¿sí? Se están terminando algunos sectores donde quedaban, digamos, algunos puntos como revestimiento de piedra, algunos contrapisos y demás, sobre todo en el sector donde va el futuro escenario, y en los sectores con el encuentro con la pista de skate, ¿sí? Ahora retomaríamos lo que son los trabajos en el sector de la pista, como para darle un marco general a la obra y poner una fecha, digamos, de terminación de la misma. El de la batea o boud, que se llama, es la parte, digamos, que está quedando, y después iría una remodelación de la pista existente, ¿sí? Una reparación integral y la pintura integral de todo el predio. Contento, de todas maneras, en la medida que la situación actual no nos permitió trabajar, hemos logrado avances, ¿sí? En la misma. Si bien desde marzo hasta ahora el ritmo no ha sido el que queríamos, pero bueno, nunca dejamos de trabajar en el sector y cumpliendo con los protocolos correspondientes hemos podido avanzar. Porque esa zona estaba perdida y estaba perdido, no tenía acceso al público. Recordemos que el cierre perimetral estaba en el nivel bajo del terreno y era imposible el acceso a los taludes y demás. Hoy día al incorporar al espacio público hemos generado accesos, terrazas en altura, que nos permiten, digamos, una ampliación del parque en una superficie bastante importante, ¿sí? Gracias a ellos.